Se le refleja en el rostro, camiseta número 13, ingresa Gastón Llavale, el hombre formado en el Asallano, un equipo de aquí del fútbol cordobés, que está haciendo sus primeras armas en la primera de instituto, llegó esta temporada. Adentro Lentini, Bucci, Gonzalo Rodríguez corre. No lo había visto, Orfano, Llavale, 44, corre Jara, otro que siempre exige. Lo quiere ganar el santo, el ciruja va a la ciudad delantera, en este avance de Gonzalo Rodríguez, para acá, para allá, lo esperó muy bien Llavale. No lo vio Ceballo que le estaba marcando el asistente, ¿se va a ir Ramón? ¡Se va a ir Lentini! ¿Se viene? San Martín tiene con qué ir a buscar los tres puntos, eh. San Martín perdía 2 a 0 en su casa en la Ciudadela, devorada de gente ante Argentino Juniors, y lo igualó. En la primera jornada, Llavale busca caso. Briones, Goycoechea, Bucci, Goycoechea, por la izquierda quería pasarlo, cerró Llavale, lateral igualmente. Esperaba por adentro Lentini, me parece que era más para adentro en esta Rodríguez. San Martín no tuvo lugar para tirar el centro, eh, por eso buscó atrás. 47 casi, ya vale para hacer el lateral, no se apure este tonto, mirá, no se apura. Ya vale, Quiroga pasa, Orfano, a ver ahora. ¡Gracias! ¡Gracias!